Empezamos por lo positivo, el mensaje del Poder Ejecutivo del presidente Yamatei es claro. Ha señalado palabras más, palabras menos. Nos hemos reunido con el presidente electo y con el secretario general de la OEA y quiero transmitirles que a partir de hoy se abre un proceso de transición ordenado, transparente, eficiente, único en la historia y que es totalmente de buena fe y verdad. También de parte del presidente electo, Bernardo Arevalo, quien señaló su agradecimiento al presidente Yamatei y como veníamos hablando, señala en la reunión previa, hay que felicitar a la diligencia y los equipos, comisión del que puso al equipo del gobierno a trabajar en la preparación de la información requerida para una transición profesional. No obstante, el proceso de transición tiene sus amenazas. Es una combinación de agresiones políticas que se han reinformado en presiones políticas sobre el proceso electoral. No es de recibo que el presidente electo asuma sin partido. Eso sería definitivamente afectar decisión soberana del pueblo. Una decisión soberana que no solamente eligió al presidente Bernardo Arevalo como presidente de la República de Guatemala, pero también eligió congresistas en nombre de un partido político llamado Movimiento Semisa. La gobernabilidad tiene que ser asegurada y eso es un trabajo también de este periodo de transición. El deber de negociar durante este periodo de transición, el deber de armar alianzas, es esencial para la democracia. El peor escenario de gobernabilidad sería el no buscar tener canales siempre abiertos. Siempre hay que tener canales abiertos, hablar, tener diálogo para resolver sin derivar, para mantener la racionalidad política, todo lo que se debe hacer para mantener una situación institucional normal. Sobre todo, teniendo en cuenta los problemas que potencialmente enfrenta el país, es necesario tener la capacidad para evitar que los actores del sistema político se canibalicen. La misión de la OEA tiene dos parámetros, metodología y marco legal. El acto de inicio de la transición pasado fue simbólico y es importante, y tiene una especial significación para la continuidad institucional y de funcionamiento del Estado. La transición debe continuar. Es fundamental la participación de entrantes y salientes en la misma. Debe continuar con las reuniones de los grupos técnicos, sectoriales y ministeriales. Es indudable que el gobierno entrante necesitará más información que la proporcionada, y que deberán trabajar la agenda temática en mayor profundidad, y que la metodología de la transición también deberá ser ajustada. Los tiempos en la política son importantes, por lo tanto la continuidad del trabajo de los dos equipos tiene especial relevancia para asegurar que el gobierno entrante está en condiciones inmediatas de asumir tareas y los trabajos institucionales del Estado. Como señalé, la metodología debe ser ajustada para que se dirija fundamentalmente en esta segunda fase de continuidad institucional a las necesidades de información del gobierno entrante. Pedimos que esta dinámica se implante, que se ajuste la metodología, que continúe los trabajos técnicos, institucionales, sectoriales, de traspaso de información y de gestión política y de conducción institucional. Pedimos que se continúen las reuniones de los dos equipos, el del gobierno saliente y el del gobierno entrante. Por otra parte, además de la agenda institucional temática, los presidentes, el entrante y el saliente, deben mantener los canales de comunicación que han establecido para abordar los principales temas políticos que afectan o impulsan el proceso de transición. Bueno, esto fue parte del segundo informe del secretario de la Organización de Estados Americanos que presentó precisamente a la Comisión Permanente de la Organización de Estados Americanos. Fernando, cuando hablamos de ese proceso de transición, es claro definitivamente el secretario en decir de que se establece ya un proceso y que es respaldado por el presidente de la República y lo dice acá, en el segundo informe de la reunión permanente esta mañana. Sí, tenemos que saber todos y tomar en cuenta que Guatemala es parte de la Organización de Estados Americanos y en esa función de haber ratificado su participación como miembro de esta importante organización a nivel latinoamericano y continental, definitivamente tiene que asistirse de los comentarios, de los informes que se generen en cualquier país en donde la OEA tenga algún tipo de invitación como lo que sucedió en Guatemala y en el caso de nuestro país que le invitó directamente para que pudiera participar activamente en ese espacio de transición, en el espacio en donde precisamente lo que se buscaba era que el secretario pudiera conocer de primera mano qué es lo que está entregando el gobierno saliente al gobierno entrante y es por eso su activa participación y generación de todo este esquema de informe que se presentó. Ahora, lo interesante es escuchar realmente cuál es su opinión acerca de las actuaciones que dentro de la sociedad guatemalteca se están dando en este espacio, Axel, y precisamente nos damos cuenta que hay una forma muy contundente de hablar sobre las actuaciones del Ministerio Público, la parte también toral de su informe tiene que ver con el espacio de cómo la democracia desde su perspectiva pues está teniendo estos traspiés que obviamente son de esquemas legales y jurídicos eminentemente, pero que el tinte político no deja de estar allí presente. Y justamente habla muy bien del tema de competencias. Acá en el programa hemos enfatizado y explicado en varios programas cómo precisamente esa división entre el rango constitucional de una ley como la ley electoral y de partidos políticos es supremo y es superior frente a una ley ordinaria como es el caso de la ley penal y todo el esquema jurídico que se está utilizando pues para realizar las actividades que hemos dado a conocer a través de TN23. Claro, y es que es bueno también darle a conocer a usted detalles en relación a esto para continuar analizándolo con Fernando Prera que es lo que se ha resaltado precisamente acá. Y para ello voy a pedir el apoyo de esta gráfica. Específicamente, acá estamos. El secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, presentó su informe ante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente sobre su visita a Guatemala. Este informe fue elaborado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos y la misión que lideró y llegó al país para colaborar en la transición de gobierno que es parte de lo que se ha venido trabajando desde la semana anterior. Ahora bien, la gráfica 2, por casi dos semanas Almagro estuvo en el país y realizó varios encuentros con el sector privado, organizado, justicia y seguridad así como con autoridades de turno y el binomio electo encabezado por Bernardo Arevalo. El objetivo de Almagro era establecer una comunicación directa con los actores principales involucrados en las acciones judiciales en contra del Partido Semilla. Y esto es a lo que nos lleva a la siguiente pregunta, Fernando. Él solicita que se retome de inmediato y se continúe con la transición, que es parte de lo que se venía realizando, pero con estas denuncias y todas las acciones que se vieron, pues que definitivamente detuvieron esas reuniones de transición que estaban programadas también durante esta semana y la próxima. Sí, creo que este espacio de transición de gobierno es definitivamente una parte toral de lo que se está viviendo en el país. La información que el gobierno saliente le comparte al gobierno entrante debe trabajarse en mesas técnicas en donde precisamente pueda determinarse cuáles son los puntos, los espacios, programas, proyectos que quedan pendientes con una asignatura pendiente para que el gobierno entrante pueda tomar la decisión de ajustarlos a su plan de gobierno, a su oferta electoral y precisamente buscar siempre esa satisfacción de la mejor calidad de vida para los casi 18 millones de guatemaltecos que conformamos este país. Entonces, el hecho de la suspensión de este trabajo pues naturalmente lleva ya un retraso de semana y media aproximadamente y pues naturalmente esto te pone en qué pensar. Definitivamente es necesario la continuidad, pero es también entendible el proceso en el que se encuentra el gobernante y la vicepresidente electa en ese espacio de no sentirse tranquilos con la certeza jurídica de poder hacer el trabajo como se debe recibir la información, poder empaparse de todo esto y pues enfocarse a qué es lo que van a generar a partir ya de ese 15 de enero, ¿verdad? Teniendo 24 horas de haber sido investidos como presidente y vicepresidente, pues ya empezar a trabajar en lo que el guatemalteco necesita. Todos los proyectos que ellos plantearon que convencieron a más de dos millones del electorado que les dieron su confianza a través del voto y entonces todo este esquema es lo que definitivamente se trabaja en estos meses, Axel, a través de esa transición. ¿Cuándo va a reanudar? Pues el presidente electo Bernardo Arevalo comentaba que tenía el proyecto de hacerlo lo antes posible y precisamente estaremos aquí en a la medida atentos a esa reanudación de este trabajo para compartirlo con ustedes, hacer ese análisis y poder llegar al criterio que realmente todo lo guatemalteco nos interesa conocer, que es uno, si realmente esto va a tener el espacio que necesita para transmitir toda esa información. Axel, ¿cuánta información es? 14 ministerios, 15 secretarías presidenciales, todas en esas carpetas, en esas fichas que se han compartido electrónicas que realmente revisten todo el espacio de lo que se ha generado, no sólo como política de gobierno, sino también como política de Estado. Entonces, en estas imágenes donde Luis Almagro precisamente comparte con todo ese cuerpo colegiado, ese órgano colegiado de la Organización de Estados Americanos, lo que pudo visualizar en su acompañamiento tanto al gobernante actual Alejandro Giammattei como al electo Bernardo Arevalo y comparte precisamente todo ese esquema de lo que pudo tener, lo que pudo visualizar respecto a lo que en Guatemala está aconteciendo en este momento. Así que, pues, lo más prudente es saber cómo esto puede generar algún espacio importante para que la democracia del país no se vea afectada y, por supuesto, que al final la calidad de vida de todos los guatemaltecos pueda estar siempre enmarcada en ese respeto a la soberanía, en el respeto a la voluntad popular emitida a través del voto y, por supuesto, ese esquema en donde todos y cada uno de nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas debemos entender y saber que las autoridades están allí. ¿Por qué? Porque el pueblo las escogió, porque el pueblo les dio esa forma de gobernar a través del voto y, pues, es entendible que la Constitución Política de la República de Guatemala es la base, es la coyuntura, es la columna vertebral que permite que el pueblo determine quién es el que va a manejar esa gestión pública. Pero hay que entender que, entonces, si el pueblo elige, es al pueblo al que se debe respetar. Y ese pueblo, precisamente, es el que, nombrando, eligiendo a una autoridad, va a tener, pues, esa consecución de objetivos y solicitar los resultados que en materia de respeto a la norma jurídica deben establecer tanto funcionarios como empleados públicos. Claro, y es que lo hablábamos hace un par de días, Fernando, en relación a la primera vez en la historia en que se hace una transición con suficiente tiempo, ¿no? Y se venía, pues, trabajando muy bien, de repente, pues, todo cambia. También, pues, cambia el informe del secretario de la Organización de Estados Americanos y lo presenta precisamente esta mañana, parte del mediodía, ahora Guatemala, y es cuando solicita y hace el llamado de nuevo al respaldo, a la transición, a que se retome y que se respete definitivamente ese resultado de la elección electoral. y, bueno, pues, esperamos que en estos días se pueda reanudar esto y que se continúe haciendo, ya que el tiempo es perfecto para poder de esta manera alinear todos los problemas que se venían enfrentando, ¿no? Totalmente. Se han dado transiciones que realmente han sido muy apresuradas en la historia de esos cambios de gobierno saliente y gobierno entrante. Tenemos en la historia incluso periodos de transición que no superaron más de una semana, semana y días, y hoy que tenemos este espacio de meses, pues, debería ser enfocado a que ese trabajo entre ambos equipos pueda generar un solo objetivo, transmitir la información necesaria para que se dé una continuidad en los espacios que ya están para mejorar la calidad de vida de los chapines y los que no, ubicarlos para empezar entonces programas y proyectos de desarrollo que vayan enfocados a que mejoren todos los espacios de la relación social que guatemaltecos y guatemaltecas compartimos dentro de este elemento del Estado llamado gobierno y sociedad. Así es, bueno, vamos a retomar otro de los puntos también que es de interés para usted, pero será después de la pausa. chao.